No solamente Televisora de Costa Rica está celebrando sus 50 años en este 2010, otra empresa visionaria y exitosa también celebra medio siglo de logros. Una noticia que nos complace con signar son los 50 años de Nissan en Costa Rica. Un hombre visionario es quien funda en 1960 a agencia Datsun, Don Ignacio Aizemann, cuyo ejemplo de tenacidad tuvo la visión de introducir hace 50 años los vehículos japoneses en el país. Evidentemente era un paso arriesgado, ya que los carros japoneses no existían en Costa Rica. El mercado nacional solo conocía vehículos norteamericanos y europeos. Pero contra todos los pronósticos y con una gran dosis de trabajo, aquel nuevo negocio en el centro de San José, frente al Banco Central, vendió en tiempo récord las primeras 15 unidades que llegaron de Japón. Hoy, en el 50 aniversario de Nissan, y con miles de clientes satisfechos, Don Ignacio ve su obra floreciendo, pero lo que más le satisface es haber convertido a Nissan en una de las compañías más sólidas y queridas del país.